Durante esta semana el gobernador del Estado de México, Herubiela Vila Villegas, sostuvo una reunión con su homólogo californiano Edmundo G. Brown. Ambos expresaron su interés en reforzar lazos de amistad entre las entidades que representan, a través de acciones como intercambios académicos, cuidados del medio ambiente y relaciones empresariales. En Otumba visitó el Centro Preventivo y de Readaptación Social, mejor conocido como Tepachico, donde informó que en el Estado el homicidio doloso registra una baja en su incidencia, presentando una tasa de 11.81 homicidios por cada 100.000 habitantes, cifra por debajo de la media nacional. En Chicoloapan inauguró la primera etapa de la Central de Abastos de San Andrés, que cuenta con 100 bodegas y por sus características de planeación, infraestructura y modelo de negocios, será una de las más modernas de América Latina. La primer bailarina de la Ópera de Berlín, Elisa Carrillo Cabrera, entregó a Avila Villegas la primera estatuilla de bronce que otorga su fundación. Esto por el apoyo que el mandatario ha dado a la promoción de las artes y la cultura. Villegas inauguró el Foro Mejores Prácticas Internacionales en Refugios y Atención a Víctimas de la Trata, donde Rosy Orozco, presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata, reconoció el trabajo del Gobierno del Estado de México para hacer frente a esta problemática social. En la Nicolás Romero destacó que en el primer semestre del año, el Estado de México se ubicó entre las cinco entidades a nivel nacional que generaron más empleos, un incremento superior al 150% en el número de plazas creadas con relación al mismo periodo en 2013. Con el objetivo de fortalecer los lazos de hermandad que tiene la capital mexiquense con otras ciudades del país y el mundo, el Ayuntamiento encabezado por Malta y la González Calderón llevará a cabo del 3 al 9 de agosto el Torneo Internacional de Fútbol de Ciudades Hermanas Toluca 2014, en el que participarán más de 24 equipos de distintas naciones y estados del país. Acompañado de la Procuradora Federal del Consumidor, Lorena Martínez Rodríguez, inauguraron en la Plaza de los Mártires la Feria de Regreso a Clases 2014, en la que participan 175 proveedores que ofertan útiles escolares. Calderón inició en la Comunidad de San Diego Linares de San Pablo Autopan la Clínica de Salud, que ofrecerá múltiples servicios, infraestructura que tendrá una inversión mayor a los 5 millones de pesos. En presencia de Dianelisa González Calderón, entregaron apoyos funcionales y sillas de ruedas, finalizando la segunda jornada del DIF Porque Todos Somos Iguales, Llámame Por Mi Nombre. Carolina Monroy del Mazo se reunió con los habitantes de la Magdalena Ocotitlán para hacer entrega de despensas del programa Metepequense Seguridad Alimentaria, acompañada del subdelegado de la Sede Sol en el Estado de México, Marcos Márquez Delgado. De igual manera, entregaron refrigeradores para los comedores comunitarios, evento donde la alcaldesa dijo que en este año para la comunidad habrá una inversión superior a los 20 millones de pesos. En Metepec, la Tesorería Municipal reporta una recaudación de 188 millones de pesos con respecto al pago predial, 21 millones más que en el mismo periodo del 2013, tal como lo informó Alonso Gómez Domínguez, titular de la dependencia. En Tenango del Valle, el alcalde Víctor Manuel Aguilar Talavera, acompañado de Rosalinda Elizabeth Benítez González, secretaria de Turismo, y de Apolinar Mena Vargas, secretario de Comunicaciones, dieron inicio la segunda etapa de restauración del Teatro Municipal, con una inversión igualitaria entre el gobierno estatal y municipal, que suma 6 millones de pesos. En este municipio tuvo lugar la Feria de Desarrollo Social Humano, encabezado por el alcalde Víctor Manuel Aguilar Talavera y el subdelegado de la Sede Sol, quienes entregaron los apoyos pertenecientes al cuarto bimestre del Programa de Pensión de Adultos Mayores, a 3.500 abuelitos. Fue aquí que también dotaron de refrigeradores para los 13 comedores comunitarios instalados en el municipio. Los tenanquenses recibieron de manos del alcalde y la presidenta del DIF 5.100 despensas del Programa Canasta Mexiquense. En este evento, en presencia de la directora del DIF estatal, Carolina Alaniz Moreno, inauguraron la remodelación de la URIS. En Zumpahuacán, una inversión de 2 millones de pesos provenientes de la Secretaría de Desarrollo Social fue destinada para beneficiar a cerca de 1.600 campesinos, haciéndoles llegar tres bultos de fertilizante, gestiones realizadas por el Edil Martín Mancilla Arias. Estas fueron las noticias más relevantes de la semana. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.